Yeah, this music Antes que estaban jodidos Yo no sabía qué hacer Fui, me fijaron un kilo Lo subí, gané y dupliqué Ahora la baby me quiere Dicen que yo soy el nene No es fuerza decir tú y no puedes Que conmigo, que esto ahorita ya se viene Pa' esto peck y rosé Pa' esto peck y rosé Pa' esto peck y rosé Pa' metértelo como es Pa' esto peck y rosé Pa' esto peck y rosé 602.10 Pa' chingar tú y yo como es Pa' esto peck y rosé Pa' esto peck y rosé Pa' esto peck y rosé Pa' metértelo como es Pa' esto peck y rosé 602.10 Pa' chingar tú y yo como es Déjame darte, mamita, yo sé tu flow Se apagan las luces, rápido comienza el show Me gusta venirse conmigo, por eso ella siempre me llama Cada vez que sale con sus amigas para mamá buena Y cuando sale pa' G-O, siempre se forma un libro Yo de bella con la cico, y afuera le espera el marido Luego la monta en la droga, rápido se lo coloca Cuando se lo saco, te lo mando con mi leche en la boca Ah, tú sabes que lo mismo es vacilar Me pongo delco cuando me echo una perro Monta este sino tuyo y handia La mente es jodernos pa' después conocernos Pa' esto, perky, rosé, pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé, pa' metértelo como es Pa' esto, perky, rosé, pa' esto, perky, rosé 602.10, pa' chingarte yo como es Pa' esto, perky, rosé, pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé, pa' metértelo como es Pa' esto, perky, rosé, pa' esto, perky, rosé 602.10, pa' chingarte yo como es No sé qué necesita treparte aquí encima Tú me exigas Oh, no, oh, oh, yeah Es una demonia, en nubas completas, ángel de victoria Se ve de mi historia, su cuerpo me dice que me trae mi historia Mi noche de gloria, probó de los ming y borró la memoria Una diosa con la boca, un culo cabrón que ninguno la soporta Qué rico eso es Qué chulo en cuatro se ve Poco leche como tres Le estoy dando desde la 10 El efecto de la punto 10 Las bichos ni se sienten Que huevi se siente pa' que se me pare Ven y rebota ese culo otra vez Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé Pa' metértelo como es Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé 602.1.10 Pa' chingarte yo como es Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé Pa' metértelo como es Pa' esto, perky, rosé Pa' esto, perky, rosé 602.1.10 Pa' chingarte yo como es Austin, baby Alcán, el pa' De la GZ, homie Hear this Music Flow Factory Díselo Luyan Mambo Kings Brrra Brrra Flow Masacre BF El Género Justo Com Un العالم De la GZ, homie BF De la GZ, homie Presidente De la GZ, homie Brrra 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 Gracias.